Gracias por acompañarnos en Dígalo aquí por EBTV, el canal de la libertad. Recuerden que les dije que los iba a estar acompañando porque vuestro querido José Pernalete estaba en una asignación especial justamente en Israel. Israel el día de hoy es noticia, lo ha sido además durante los últimos años y los últimos meses, pero es que hoy hubo una operación que llevaron a cabo, una operación militar por aire y tierra, una de las operaciones más grandes más o menos en dos décadas justamente para responder a los ataques que ha recibido Israel y para reducir la violencia de muchos grupos armados palestinos. Justamente nuestro querido José Pernalete está ya en directo y conversó, tuvo la oportunidad de conversar con el ministro de la diáspora y lucha contra el antisemitismo de ese país, Amishai Shigli y quiero invitarlos a que escuchen lo que nos dijo. Más de 1.200 soldados de Israel fueron desplegados este domingo en refuerzo a un ataque aéreo contra la ciudad de Jenin, al norte de Cisjordania. La operación fue calificada por el gobierno de Israel como una acción limitada contra terroristas y sus infraestructuras. El ministro de diáspora y lucha contra el antisemitismo de Israel, Amishai Shigli, confirmó la contundencia del despliegue. Primeramente, esta es la operación más importante después de los más de 50 ataques que venían desde Jenin. El último fue hace una semana con un total de cuatro bajas, civiles inocentes en restaurantes y también un intento de lanzamiento de misiles desde Jenin hacia el norte de Israel. Israel ahora se prepara para una posible contraofensiva por parte de Hamas o yihad islámica, sobre todo desde la franja de Gaza. El ejército de Israel inició la operación contra un centro de comando de grupos armados en el territorio palestino. Porque no podemos permitirnos que Jenin se convierta en la nueva Gaza. Por lo tanto, esta operación es muy importante para ir a encontrar los lugares donde los terroristas esconden sus bombas. Y lamentablemente vemos que están usando mezquitas para ocultar sus bombas. Están poniendo a sus comandantes y sus bases entre las escuelas, sitios de peregrinación y lugares para tratamiento médico. Para el ministro Chicli, el objetivo es eliminar a los terroristas y restablecer la paz en la región. En el puesto fronterizo de Egipto, Palestina e Israel, Kerem Shalom, las operaciones de tráfico de carga hacia la franja de Gaza se mantienen con niveles de precaución. Allí se han registrado 12 ataques con misiles balísticos tipo Kazam. Poblaciones cercanas en territorio de Israel pueden ser objeto de ataques ante la ofensiva del ejército sobre Jenin. El sistema de defensa de Israel puede detectar misiles e interceptarlos a una distancia entre 4 y 70 kilómetros. Para EBTV, soy José Pernalete desde la zona limítrofe entre Israel y la franja de Gaza. Gracias, José. Y justamente les tengo más información desde Israel, porque sabrán ustedes que hace un par de semanas el régimen de Maduro una vez más le abrió las puertas de par en par prácticamente a los iraníes en su gira por América Latina. Y digo una vez más porque para nadie es secreto que Venezuela, Cuba y Nicaragua forman parte de lo que llaman el triángulo del mal. Y justamente ustedes saben por las conexiones y por lo que nos han llenado en el país de células terroristas, entre muchas otras cosas. Que hacen parte activa en Venezuela y no para hacer cosas buenas. Y no solo por eso, sino que además Maduro también ha cedido parte de lo que es nuestra apreciada industria petrolera, a la cual han destruido y la que por cierto estaba dirigida por el señor Taleke Laisami, que hoy 3 de julio lleva más de 100 días desaparecido. Bueno, pare de contar. Justamente José Pernalete desde Israel tuvo la oportunidad de sentarse en una mesa con varios diplomáticos israelíes justamente para conversar de estos nexos preocupantes que nos, por supuesto, que nos llaman la atención y que ellos también saben justamente por qué se llaman el triángulo del mal. Así es, Sasha. Amigas y amigos de Dígalo Aquí, amigas y amigos de EBTV, Nos encontramos en Jerusalén, específicamente muy cerca del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Israel, lugar donde hace tan solo minutos sostuvimos un encuentro con representantes diplomáticos de este gobierno quienes han manifestado preocupación por la presencia de Irán en Venezuela. Recordemos que el presidente de la nación iraní estuvo reunido con Nicolás Maduro, tanto en Miraflores y se hizo explícito, incluso oficial, el acuerdo de decenas de documentos que comprometen las relaciones entre Venezuela e Irán. Mati Cohen, quien es viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos de Sudamérica, ha expresado suprema preocupación por la vinculación que existe entre un gobierno que está estrechamente ligado con células terroristas. De hecho, eso fue lo que nos dijo On The Record durante esta reunión que sostuvimos en el día de hoy con representantes diplomáticos del gobierno de Israel. Por eso, cuando nosotros hablamos con ustedes o con sus gobiernos sobre la amenaza iraní o la amenaza de Hezbollah, es para nosotros amenaza contra nuestra existencia. No hay ninguna amenaza ahora contra la existencia de Perú, Chile, Guatemala o México. No hay. Nosotros vivimos en eso. Y eso es solamente Hezbollah en Líbano. En el sur tenemos Hamas y Jihad Islámico. Y tenemos ahora los misiles que pueden llegar directamente desde Irán. Y cuando decimos Irán, Irán hoy en día controla partes de Irak y partes de los Jutis en Arabia Saudita. El Estado de Israel está bajo amenaza permanente desde su nacimiento hasta hoy en día. Y lo que nos preocupa, más allá de la situación interna del proceso electoral, es, por supuesto, la influencia iraní. Acaba de estar el presidente de Irán hace dos o tres semanas. Después que ya visitó Maduro en Teherán el año pasado, el canciller iraní también ha estado en Venezuela en estos últimos dos años. Nos preocupa mucho. Luego también a Colombia y a otros países en la región. Y a Estados Unidos, esta incursión o involucramiento iraní. Y especialmente por también la parte, o sea, hay dos, digamos, brazos. Uno es el brazo de las sanciones, del intercambio de petróleo crudo, no crudo, los iraníes con los tanques, que es una cosa que hay que enfrentarlo, pero tiene más que ver con Estados Unidos y las sanciones internacionales. Y el otro brazo, para decirlo, es el brazo del terrorismo. Ahí es donde nosotros estamos especialmente preocupados. ¿Se preocupa el tráfico internacional de estos buques que van desde Venezuela, provenientes de aguas desconocidas, aguas internacionales, y que puedan tener en su interior armamento, digamos, con los vínculos que quiere Venezuela, Irán? Y también los aviones, hay vuelos directos de Damasco y de Teherán a Caracas. Por supuesto, somos también parte del régimen internacional de las sanciones. Entonces, por supuesto, nos preocupa. La parte del petróleo es un delito internacional. Ahí tenemos menos influencia. Al final queda muy lejos, ¿no? Nos preocupa más el tema de la infiltración, de tratar de, me imagino, crear células en distintos países. Sabemos de actividad ilegal en la triple frontera. Estamos con los ojos abiertos y, por supuesto, advirtiendo a nuestros amigos en el continente que ellos también tienen que ser alertos. Al final, es responsabilidad de los países de América Latina de vigilar sus fronteras. Israel no puede vigilar la frontera entre Brasil y Argentina, o entre Colombia y Venezuela, ¿no? Pero sí, estamos ahí atentos. El viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos de Sudamérica, Mati Cohen, también hizo énfasis sobre la preocupación del gobierno de Israel en torno a la movilización migratoria de millones de venezolanos. Reconoce que se trata de un problema humanitario y que hay que atender a través de la participación de naciones del mundo. Pero insistió de manera reiterada sobre la presencia de células terroristas que están vinculadas con el gobierno de Irán estrechamente ligado a Nicolás Maduro. Lo dijo en varias oportunidades durante esta reunión que sostuvimos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, acá en Jerusalén. Es el reporte que tenemos desde acá, desde la capital de Israel. A esta hora, devolvemos el pase nuevamente a los estudios con más de la información de EBTV, con más de la información de Dígalo aquí. Adelante, Sacha. Gracias, José. Por acá te esperamos, ¿no? Te esperamos muy pronto. Un gran abrazo y por favor, cuídate mucho. Por supuesto que preocupa, como decía uno de ellos en esa mesa, estamos con ojos abiertos, no solamente por lo más destacado que es este avance de las células terroristas iraníes en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, lo que han hecho, las pruebas que hemos visto de esas alianzas, sino además, por supuesto, lo que tiene que ver con el oro negro, con las alianzas estratégicas que dicen ellos que es para reforzar la industria petrolera venezolana, varias deudas además que hay todavía en el campo energético por parte de Venezuela, y ya con las aguas más calmadas por el escándalo de destitución del Ministro de Petróleo venezolano, Tarek El Aysami, que hoy, 3 de julio, como les decía, nadie sabe dónde está ese señor. Gracias, José. Nosotros vamos a hacer entonces la primera pausa y enseguida nos conectamos con información importante si usted va a viajar este feriado de la independencia del 4 de julio.